Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Araceli Barrera y esto es Al Cierre Innovación. El uruguayo Luis Urruti, jugador de Universitario Deportes, señaló que se encuentra muy contento de volver a entrenar con sus compañeros. Aseguran llegar en las mejores condiciones físicas al reinicio del torneo, ya que el objetivo sigue siendo campeonato. Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, se refirió a la salida de Yandesa del plantel. Dijo que le apena mucho porque es un jugador extraordinario, sin embargo, el comportamiento que tiene no es el adecuado. Después de jugar en la Premier League de Canadá con el York Knight, el delantero nacional Adrián Ugarriza es el nuevo refuerzo de Cienciano del Cusco. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. El delantero argentino Facundo Parra, de 35 años, exjugador de Independiente del Valle y Atalanta, será el nuevo refuerzo de Carlos Estey y se incorporaría la próxima semana. A través de un video publicado por el Alginal, el atacante peruano André Carrillo confirmó que venció el coronavirus y vuelve a los entrenamientos con su equipo. El equipo de Miguel Trauco, el San Etienne, cayó ante el Anderlecht por 2 a 1. El lateral peruano jugó 30 minutos del partido. Esto ha sido todo, es al cierre. Innovación, no se olviden de leer las notas completas en los links que les dejamos en la descripción. Conmigo será, hasta la próxima. ¡Gracias!